Coahuila, el dirigente del PAN en Coahuila, Bernardo González, aseguró que el nombramiento del exgobernador Rubén Moreira como secretario general del CN del PRI es un pago de favores, después de aplicar en campañas dinero desviado del erario estatal. Leer también, arranca construcción del parque ecológico en Torreón, gran parte del erario coahuilense terminó en campañas de otros estados y con esto queda demostrado que le están regresando el favor, es realmente lamentable, dijo González en un comunicado. Foto, agencia reforma afirmó que después de las elecciones del primero de julio, el PAN busca reestructurarse para ser el partido que elijan los mexicanos, a diferencia del PRI, Leer también, le entregaron las cenizas de su hermano, pero... Podría ser otra persona es una clara muestra que se le está premiando por todo el saqueo que realizó en Coahuila, en el PAN no premiamos a los corruptos como lo hacen en el PRI. Este nombramiento es una burla para todos los coahuilenses después del saqueo en el estado durante las administraciones de él y su hermano. Foto, agencia reforma tanto el dirigente estatal del PAN como el ahora secretario general del CN del PRI se verán las caras en el Congreso. Bernardo González llegará a la Cámara de Diputados como diputado plurinominal del PAN, en tanto que Rubén Moreira también ocupará una curula al ser incluido por el PRI en las listas de diputados plurinominales. En esta nota, Coahuila PRI Pan Rubén Moreira exgobernador nombramiento.